Un nuevo lugar que no debéis perderos en la Catedral de San Martín, la Catedral de Orense. Os he enseñado la Catedral, os he enseñado la Capilla del Cristo de Orense, de ese Cristo del Terror, el Museo Catedralicio. Mirad, a ver si da la luz, y se hizo la luz. Bueno, este lugar es fascinante. Los museos son lugares de misterios y albergan secretos e historias por descubrir, no solamente el patrimonio cultural, religioso. Os cuento, el Museo de la Catedral de Orense está ubicado en el Claustro Nova, claustro del siglo XIII, era el claustro de la Catedral. Y lo que vais a encontrar aquí, además de diferentes piezas que son claves fascinantes, enigmáticas, legendarias y misteriosas, es su arquitectura. Arcos de Bilepunto y en sus capiteles representados por el gremio de constructores de Orense, la Anunciación, la Epifanía, la Adoración de los Reyes Magos, Daniel y los Leones, el Rey Salomón, la Reina de Saba. Mirad, os los enseño despacito por ahí. En sí mismo, el museo, que es el claustro, es un prodigio tallado en la piedra, la Jerusalén celeste. Os voy a enseñar más. Hay decoración vegetal con hojas de acanto, decoración animal, sirenas, arpías, y el arco de León. Bueno, además de la arquitectura, en este museo vais a encontrar piezas fascinantes, reliquias, relicarios y joyas de nuestro patrimonio. Por ejemplo, reliquias y relicarios. ¿Qué tenemos aquí? Reliquias, relicarios de San Martín de Tous, patrón de Orense, y quien manda en esta catedral, el relicario de Santa Faustina, mira, el de María Magdalena, relicario de los santos apóstoles. Arquitecto relicario de Santa Eufemia, con la historia de Susana, del siglo XV. Esto es una joya. La sábana santa de Eufemia, la sábana santa que estaba en la arquitecta, envolviendo las reliquias de la santa, una tela de lino del siglo XII. Bueno, cálices, cruces procesionales, más cálices, más cruces profesionales. Aquí, a ver, creo que aquí las podéis ver bien. Mitras, telas. Interesante. Relicario de San Rosendo y San Torcuato. Ahora se encuentran más cosas. Más arquitectas. Bustos relicarios. Más cálices. Imagen relicario de San Rosendo. Bueno, esta es una de las joyas que guarda el Museo de la Catedral de Orense. Es el llamado Tesoro de San Rosendo. Bueno, hay que explicar y poner en contexto quién era San Rosendo. Yo les enseño las joyas que se guardan aquí. Porque hay piezas fascinantes. Bueno, San Rosendo fue una figura clave en la historia del siglo X. Él fue abad y fundó diferentes monasterios como el más conocido, el de Celanova. Pero fue prior, por ejemplo, también en Mondoñedo. Fue una figura clave política y religiosa. En esa España dominada por los musulmanes, Al-Ándalus, él creó toda una red de pensamiento religioso, cultural y político. Fue virrey del rey ¿Fruela? ¿Fruela II? ¿Fruela II? Y él, bueno, vertebrón, iglesias, ermitas, monasterios. En esa época en la que la península estaba tomada por los musulmanes, creó un mismo pensamiento que unió a las comunidades cristianas que estaban alejadas, separadas y divididas. De hecho, gracias a él y a esa unión se extiende lo que hoy conocemos como el románico rural gallego, el prerrománico gallego. Bueno, estos son sus tesoros y proceden todo seguro del monasterio de San Salvador en Celanova. ¿Qué son sus tesoros? Bueno, pues los objetos que él utilizaba. Por ejemplo, está la patena, yo no sé si la veis bien ahí, la patena del siglo XV, el cáliz que él utilizaba del siglo XII, está el ara portátil que él utilizaba, el ara es el altar donde guardaba su Biblia, el anillo de San Rosendo y luego aquí, ahora giraré porque estoy viendo su báculo, su mitra, pero lo que hay aquí es una pieza excepcional. Vamos a ver si los cristales hacen que pueda enfocar bien. ¿Lo veis bien? Bueno, pues esto es singular. Son piezas de ajedrez talladas en estilo Fatimi del siglo X en cristal de roca que pertenecían a San Rosendo. Yo creo que lo veis bien ahí. Bueno, estos son piezas únicas. No hay nada igual. Las primeras muestras del juego del ajedrez del siglo X. Voy a girarme a ver qué más hay en el otro lado de la vitrina. Es alucinante. Me acabo de dar cuenta y diréis que hace un barco colgado en el techo del museo. Esbotos. Esbotos de marineros dedicados a San Telmo. Promesas de los marinos y marineros que suplicaron por su vida en alta mar y no fallecieron. Y como muestra dejaron barcos en el camino portugués de Acosta os enseñé la capilla interior perdón camino portugués interior en Tui os enseñaba la capilla de San Telmo y los esbotos de marineros en forma de barcos que hay. Bueno, seguimos. ¿Qué es lo que tenemos aquí en el otro lado? El báculo de San Rosendo la mitra atribuida a San Rosendo y la que curioso peines peines litúrgicos que también pertenecían a San Rosendo. Voy a ver si me puedo acercar y os enseño desde este lado las piezas del ajedrez. A ver para que las veáis un poquito mejor. Ahí. Fascinante. Los tesoros que guardan las piezas las joyas que guarda el museo de la Catedral de Orense. Aquí bueno, son arquetas y estoy leyendo porque hay muchas cosas que estoy descubriendo con vosotros. Son arquetas relicarios para guardar reliquias del siglo XII talladas en barfil con decoración pictórica. Son de flores con epigrafía y son de un taller árabe proceden de Sicilia. Bueno, otras dos joyas que os quiero enseñar y que guardan el tesoro y que estas sí las conocían. Lo que veis ahí. Voy a acercar más. Bueno, son o es el antiguo retablo de la Catedral realizado con esmaltes de limos. Son del siglo XIII tallados en limos y en Orense en esta Catedral su retablo es uno de los pocos que hay en España con estos esmaltes que son auténticas joyas. Os he enseñado en otros viajes por la España mágica y el Camino de Santiago donde hay más esmaltes de limos. ¿Os acordáis dónde? Aralar el más fascinante de todos en Silos y hay otro que poca gente conoce. Está en Navarra en Afarroa al pie del camino del camino de Santiago en la puerta del camino la primera del camino en Roncesvalles el llamado ajedrez de Carlo Magno está confeccionado con esmaltes de limos y una última joya dicen que es el primer libro impreso en Galicia es del siglo XIV y es el misal audiense solamente hay dos se conservan dos este que tenéis aquí y otro que está en la Biblioteca Nacional de Madrid ¡Wow! Bueno pues para acabar la visita os llevo a a un lugar que que fascina en bruja enamora que es pura magia ya se acabamos la visita a la Catedral de Orense diario de un reportero al pie del camino caminos a y de Santiago en Galicia la aventura por las rutas jacobeas gallegas el museo de la Catedral no te lo debes de perder alucinante hasta luego el y la la que se lo lo promete Gracias por ver el video